A mí me encantó poder ver a todos esos hermanos que normalmente no los puedo ver y compartir y pasar tiempo con ellos. Para mí este retiro, como en los otros anteriores, aparte de la bendición de la palabra, porque cada conferenciante que ha venido en cada uno de los retiros que ha asistido han sido maravillosos y saben llegar porque son personas de Dios, lo que más me bendice es la comunión que tengo con mis hermanos. Esa comunión que los domingos nos saludamos, nos hablamos, pero no puedo tener esas conversaciones profundas que podemos tener, por ejemplo, cuando tenemos ese tiempo de retiro. Para mí es una bendición poder compartir los retiros con mis hermanos. La llum y el calor que te has quedado, buscant dins de tus ojos la llum y el calor que te has quedado, que te has quedado. La llum y el calor que te has quedado, buscant de tus ojos la llum y el calor que te has quedado. Y sé que soy débil, pero un otro cop que el poder de los parís nos hace vibrar. Transforma de tu corazón, te has quedado. Transforma de tu corazón, te has quedado en tu corazón. Ayuda a tu corazón a cambiar. Transforma de tu corazón, te has quedado en tu corazón. Yo voy a ser més con tú. Transforma de tu corazón, te has quedado en tu corazón. Ayuda a tu corazón, te has quedado en tu corazón. Transforma de tu corazón, te has quedado en tu corazón. Yo voy a ser mejor tú Yo voy a ser mejor tú Ayúdame, Señor Transforma, Señor Transforma, Señor Yo voy a ser mejor tú Sokakis, Señor Una de las cosas que más me gustaron fue la de Lo quiero, pero no lo necesito A quien necesites, a Dios El retiro ha sido de una gran bendición Y Dios de verdad nos hizo, a mí me hizo reflexionar muchísimo Sobre cómo nuestros deseos o nuestros pensamientos Pueden convertirse en ídolos Que poquito a poco ocupan sitio de Dios El único a quien tenemos que tener lo primero Y lo que me impresionó muchísimo Cuando dijo Yo quiero que mis hijos me aman Pero no es lo que me hace todo Porque mi todo es Cristo Mi todo es Dios Yo quiero que mi esposa o mi esposo me ama Pero lo primero es amor de Dios Digamos, si mi esposo por cualquier casualidad me deja de amar O mis hijos puede ser que no se portan tan bien conmigo No será fin de mi mundo ni fin de mi felicidad Porque mi todo, de verdad, mi toda felicidad, mi toda tranquilidad, mi toda paz Está guardada en Dios Y si Él de verdad en mi corazón es el primero Y de verdad, verdaderamente es mi todo Es que es una tranquilidad, una paz Una felicidad inmensa e infinita Porque Dios es fiel siempre con nosotros Una de las cosas que más me gustó del retiro Es cuando Israel hablaba de que tenemos que ir a la raíz Para solucionar los problemas o las cuestiones Tenemos que ir a la raíz y no conformarnos con cortar las ramas Sino que no se trata de un cambio de nuestra forma de actuar O de lo exterior Sino que tiene que ser algo interno Bueno, de este retiro ha sido una maravilla Y yo creo que es una bendición para todos Pero hay dos cosas con las que yo me quedaría principalmente Lo fácilmente que nos volvemos idólatras Incluso sin darnos cuenta Sin necesidad de imágenes Pero a veces tenemos pequeños ídolos en nuestro corazón Que se mantienen ahí Y que en este retiro Dios yo creo que nos hizo ver Que realmente hay cosas en nuestra vida que tenemos que quitar Porque a veces las ponemos por delante de Dios Y en segundo lugar Es la forma que tuvo Jacob de despedirse de su familia Del mundo, de la vida Y era puesto en pie, apoyado en su bastón Adorando a Dios Él murió adorando a Dios Y a mí me gustaría no solo morir adorando a Dios Sino vivir toda la vida adorando a Dios Esas dos cosas son las que yo me quedaría Muy bien Pues Gloria al Señor, hermanos Estoy contento, estamos contentos de estar aquí Con una iglesia que también nosotros queremos El Señor nos ha regalado varias experiencias bonitas con nosotros Y con una iglesia que sentimos Y sabemos que aprecia la palabra Y la presencia del Señor de una manera especial Hoy me habéis sorprendido, ¿eh? Hasta en el ensayo, ¿eh? Me engancháis En la alabanza Está ahí entonado En medio de todas las tormentas Bienaventurada la persona que puede ver con los ojos de la fe Al trono y al rey sobre su trono Por encima de las nubes No hay tormentas No hay tormentas, sino calma No hay turbación, sino fiesta Alabanzas al Señor Hermanos La vida no es un amasijo de coincidencia La vida no es un absurdo Hay una sala de mandos Y Dios está en el timón Aquí hay personas alegres Quizá hay personas que están viviendo una primavera en su vida Y Dios está en su trono Y si sois un grupo normal Aquí hay personas tristes Que están pasando por dificultades serias No que te has torcido un tobillo, no Eso no es que sea una tontería, pero Dificultades serias Y Dios está en su trono Aquí hay personas muy confundidas Porque no saben tal vez Cómo se arma este rompecabezas Pon tu confianza en Cristo El ejecutivo impalible Y canta hermano, canta No importa Ya sabemos que no sabes armar tu rompecabezas Tú déjalo No lo tienes que armar Tranquilo Sé que esto es fácil decirlo Y en algunas circunstancias muy difícil Pero si el Señor te da la gracia Si el Espíritu Santo te calienta el corazón Tú puedes decir con David Estoy recordando eso Aunque un ejército acante contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo viviré confiado Ven Tú eres Dios del poder Tú eres Dios del poder Tú fortaleces, mi Señor Me cremos Me cremos Nicodemus tal vez pensaba, bueno yo sé muchas cosas sobre esto Pero algo me está faltando Este es un maestro Y me puede echar un cable Así que Rabí, reconozco que tienes algo de Dios Que ha venido de parte de Dios para enseñarnos Ha venido de parte de Dios como maestro Pero sabes que Jesús le corta de una manera un poco brusca Ni siquiera le va a entender el texto bíblico Dice que Jesús le responde De cierto, de cierto te digo Si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios Rabí Sé que has venido de parte de Dios para enseñarnos Si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios ¿Qué os parece si le enseñamos a este big Olivico, son los mejores A flotar en el aire? Si yo hablase con este bolivín y le digo Colin, tú no has sido hecho para andar siempre en el bolsillo Tú puedes volar Tú has sido hecho para estar en las alturas Así que cuando yo te cuente tres Quiero que flotes en el aire Una, dos y tres Entonces le digo, ah, no funciona ¿Pero qué tal si lo amenazo con el infierno? ¿Ve? Tú debes volar Y si no obedeces esta orden Entonces te irás al infierno Toda una eternidad sufriendo lejos de Dios Bajo el juicio de Dios Una, dos, tres Bueno, la verdad es que en este retiro me ha gustado prácticamente todo Creo que ha sido de mucha bendición Pero la frase o la idea general que más me ha tocado Es cuando el pastor hablaba de Lo quiero, pero no lo necesito Hay muchas cosas que queremos Pero sinceramente no nos hace falta todo Y Dios nos ha hablado mucho sobre este tema Gracias por ver el video Gracias.